hola chicas y chicos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo los invito a que se suscriban a mi canal hoy estamos en un auto vídeo blog no sé qué fue esa palabra pero bueno me pueden decir en mi instagram por acá se los voy a estar dejando también me pueden decir a mí en youtube suscribirse y listo y activen la campanita y bueno voy a hacer un blog yendo a comprarme unas mallas y algunas mallas porque yo me voy de viaje y bueno casi que ni tengo mallas porque las que tengo me quedan chicas y son del verano pasado así que voy a ir a ver mallas así que primero me voy a cambiar bueno no sé si sabían pero me corté el pelo por acá yo tenía tipo por acá y me lo corté así cortito así que bueno no sé qué onda y estoy con las pantuflas y estoy en servicio porque me estaba cepillando el pelo y ahí hay otro porque porque bueno también me cepillo cuando se pilla siguiendo bueno así que me voy a cambiar bueno acá estoy ya me peiné estoy así 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 que bueno ya nos trasladamos y nos trasladamos a ningún lado van a ver todo el recorrido así que bueno vamos bueno ya estoy en el auto acá yendo al lugar de las mallas así que vamos creo que hay un choque allá lejitos ahora se los voy a mostrar allá lejitos ahora allá lejitos ahora me voy a mostrar no no a la policía el choque ah no bueno no 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 chicos les quería comentar también antes de que se vayan es que hay un sortido de una masa que está buenísima que es bien les voy a dejar una foto acá de cuál es la malla esta es la malla que se va a estar sorteando que la verdad está buenísima de tini beach y para participar uno de los pasos es seguir a tini acá en instagram y en el y acá les voy a dejar el instagram de tini beach y en el instagram va a estar publicada esta misma foto que ven por acá y en esta foto que está publicada en el instagram de tini beach ahí abajo en los comentarios está puesto todo está puesto cómo participar y todo y listo esos son los pasos y que les mando un saludo y a ganar acá estoy con martina de tini beach y todo bien bueno y hay un montón de mallas espectaculares de cualquier calle hay para chicas un poco más grandes y bueno estoy diciendo como de mitad se no hay para hacer ser bien tiene con las mangas así podemos explicar que son la genia de acá acá tenemos un poco como de todo y así también tipo todo claro esto es como tipo triquini de colores hermoso para la playa realmente muy tropical se llama montera bueno acá les voy a dejar la cuenta de instagram de tini beach y la pueden ir a seguir así que bueno estoy eligiendo algunas porque como ya les conté móvil de viaje y todas las que tengo me quedan chicas y razones ideales así que bueno vamos a elegir y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ponemos así. Estas ponemos... A ver, paso una bolsita. No importa que sea. Ahí. Y estas ponemos acá. Tini. Es lo original el nombre. ¿Viste? Tini Beach. ¿Y por qué Beach? De la playa. Exacto. ¿Tini? Ah, no. No, aquí se va. Está bien. ¿Genial? Sí. Te vas rodeada. Bueno, me voy a quedar en la mano con el monoco. Ahora me voy a quedar en la mano con el monoco. Ay, que becas. Se cae. Muchísimos diseños diferentes. Coloridas. Un montón. Así que, les mando un beso. Me pueden seguir en mi Instagram. De vuelta. Sian a Tini Beach. Acá se los voy a estar dejando. También me pueden seguir en mi Instagram. Y les mando un beso. Muah.